Hola, soy Paula Castillo de Fashion and Illustration. En este vídeo me dirijo especialmente a quienes trabajan en el sector de la joyería y procuran conceptualizar sus colecciones a través de los diseños. Estoy segura que les será muy útil como fuente de inspiración, creatividad y material de referencia. Estuvimos en Fiera Rock, que es el centro de exposiciones de Milán en Italia. Visitamos Homi Fashion and Jewels Exhibition, una de las ferias más importantes en cuanto a joyería y accesorios a nivel mundial. Es aquí donde vienen reveladas las nuevas tendencias y novedades en el sector de la moda. El área de la feria que les mostraré fue creada con la curaduría de PoliDesign, fundada por la Universidad Politécnico de Milano. Esta área se llamaba Be Free, que traduce como ser libre. Nos referimos a la libertad como la capacidad de poder decidir qué pensar, libertad de actuar sin restricciones y libertad de expresión. A continuación veremos la exposición de 181 obras realizadas por diferentes empresas, artesanos y diseñadores italianos, quienes han interpretado con creatividad y calidad productiva el concepto de libertad en joyería. Su interpretación es enriquecida mediante la libertad en el uso de nuevos materiales y de nuevas tecnologías, así como la libertad de personalización. Iniciamos entonces con los accesorios que representan el concepto Be Free to Express, que traduce como ser libre de expresarse. Una frase de Cassandra Clare dice No dejes que nadie te diga quién eres o quién deberías ser. Ama a quien quieras amar. Cree como quieras creer. Elige la libertad como un derecho. La libertad como expresión. Adornos que transmiten mensajes de libertad. Aquí florecen las joyas manifiesto con un extraordinario poder comunicativo. Anillos, pulseras, colgantes o broches que se crean para proteger a quienes las llevan. Para devolver la dignidad a las mujeres víctimas de violencia. Para declarar con fuerza su pensamiento y para luchar contra la discriminación. Si te fijas, en el video señalo quién es el autor de cada pieza, el nombre o la colección a la cual hace referencia, la fecha en la cual fue creada y los materiales empleados para su elaboración. Muy particular el primer collar que simula un alambre de púas acompañado de la palabra stop. También es brillante como se interpreta a través del diseño a las mujeres libres de la violencia o a la maternidad. Todavía más interesante como un anillo integra un silbato y una luz LED y es llamado con el nombre yo digo no. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pasamos ahora a las joyas que representan el concepto Be Free to Customize que traducido significa ser libre para personalizar Un hombre es libre cuando quiere serlo, cita una frase de Voltaire La libertad como personalización Son los adornos los que toman la forma del usuario Joyas que una persona puede modular a su gusto para crear un estilo personal Como letras del alfabeto, según la combinación, dan vida a un lenguaje subjetivo y se adaptan libremente a las formas del cuerpo Veamos ahora los accesorios que representan el concepto Be Free to Imagine que traduce como ser libre de imaginar Una frase de Nelson Mandela decía Ser libre no es simplemente deshacerse de las propias cadenas sino vivir en una forma que respete y valore la libertad de los demás La libertad como conquista Cadenas, candados y llaves pueden ser tanto un poderoso símbolo de realeza como de esclavitud pero aquí abandonan su connotación negativa para convertirse en portavoces de valores positivos Cadenas que enmarcan siluetas icónicas, tan ligeras como una mariposa, una paloma, una pluma o una nivélula La libertad soñada, evocada, esperada y atrapada en una joya La libertad de los demás Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hasta pronto.